Pues esto es Horror, el horror presenta y esta es la crítica de la película La Abuela de Paco Plaza. ¿Empezamos? Y es que este pasado viernes ha llegado a las salas de cine después de algún retraso importante la nueva película de Paco Plaza, su regreso al género de terror, el género que le hizo famoso. Y esta La Abuela ha llegado a los cines efectivamente después de algún retraso, imaginamos que a causa del coronavirus, de la pandemia, y nos propone algo bastante o algo diferente a lo que suele venir haciendo Paco Plaza dentro del género. Si no me falla, La Memoria, su anterior película, Quien a hierro mata, era un thriller que se estrenó en 2019. Su anterior película de terror, Verónica, fue una película de terror bastante interesante. A mí fue una película que me gustó muchísimo. Verónica fue una película que me pareció, quizá por donde estaba ambientada, por... a mí las historias de posesiones me gustan un montón. Verónica fue una película que me interesó bastante y me gustó bastante. Yo siempre digo que hay dos Paco Plaza diferentes. Está el Paco Plaza un poco más gamberro, un poco más... Que además, cuando ha trabajado con Balagueró, también se ha dejado ver, ¿no? Ese Paco Plaza que le hemos visto en Rec 1, en Rec 2, sobre todo en Rec 3, en Solitario, ¿no? Que es un tío más gamberro, incluso a su manera, en Verónica. Y hay otro Paco Plaza un poco más serio, ¿no? Con un terror un poco más serio, ¿no? Como el de su primera película, el segundo nombre, o Roma Santa. Una película que a pesar de tener en el reparto un actor como Julian Sands, que es un actor que me gusta muchísimo, nunca... Roma Santa y yo nunca hemos tenido... Ha sido una película que no hemos tenido demasiado feeling. Y viendo la siguiente, o viendo el resto de la filmografía de Paco Plaza, es más culpa mía que suya, que no... Y bueno, ahora nos ha llegado esta la abuela, protagonizada por Almudena Amor y la veterana actriz y modelo brasileña Vera Valdez, una actriz de 85, 86 años. Esta la abuela nos cuenta como Susana. Susana es una modelo que vive en París y está triunfando y apunto además de triunfar a los bestias cuando la llaman que a su abuela ella no tiene padres, su única familia a su abuela. La llaman que su abuela en Madrid ha tenido un ictus. Y entonces Susana debe dejar lo que está haciendo en ese momento y venir a ocuparse de su abuela. Y en principio, su idea es venir a Madrid unos días y dejar a su abuela, dijéramos, dejar a su abuela lista para que alguien se ocupe de ella. Y como no, pues las cosas se van a complicar un poco. La película, a pesar de esta sinopsis que os he contado, es una película de terror, una película de terror donde los elementos de terror a lo mejor no funcionan tan bien mientras que los elementos dramáticos son sobresalientes. Y ahí es donde me quiero centrar. La abuela es una película que en los momentos en los que nos está hablando de la vejez, cómo presenta la vejez, el miedo que nos da la vejez. O sea, es alucinante porque la protagonista, Susana, es una modelo joven, guapísima. Ella también nota que pasa el tiempo. Es alucinante porque en la película te dicen que está unos días, comparte cumpleaños, la protagonista con su abuela, con Pilar. Comparten cumpleaños y una está a punto de cumplir 85 años y la otra 25. Susana va a cumplir 25. Y ya en París ya le están diciendo como que ya es mayor. Y ella en un momento dado que se encuentra una cana. Y aquello la aterroriza, ¿no? Todo es la imagen del paso del tiempo, en cómo la asusta la vejez a Susana, en cómo te presenta la película la vejez como algo terrorífico, ¿no? Es alucinante, además, la valentía. O sea, la película no escatima en enseñarte a la mujer, a Pilar, a la abuela, completamente desnuda, cómo la van cuidando. Por el ictus que le da, la abuela de Susana se convierte en una mujer totalmente dependiente. Y aquello, claro, aterroriza a Susana, la protagonista. Y la película en eso, y es ahí donde funciona las mil maravillas, te lo narra como algo francamente terrorífico. Y luego te empieza a contar una pesadilla, algo que empieza a vivir Susana, nuestra protagonista, y una trama fantástica y terrorífica que quizá no termina de funcionar tan bien. No por nada. A ver. La abuela, técnicamente, y esto lo vengo diciendo últimamente mucho y ya me estoy empezando a cansar de decirlo, pero no por ello me parece poco importante y que no haya que remarcarlo. En cuanto estamos haciendo o viendo una película con un mínimo de calidad, con un director detrás que sabe, Paco Plaza, un productor que sabe lo que se hace. En este caso es el omnipresente Enrique López Laviña, que últimamente está en todas partes. Con actores profesionales, con un guión detrás, con un equipo técnico detrás y un mínimo de presupuesto. Una película de este tipo a nivel técnico no tiene un pelo. O sea, la abuela funciona a las mil maravillas a nivel técnico. La cámara está siempre donde tiene que estar puesta. La luz está donde tiene que estar puesta. El vestuario es perfecto. El maquillaje es perfecto. La dirección artística, la casa donde ocurre casi todo, que es un piso en medio del retiro. O sea, que queda retiro, que dices, en la zona más cara y exclusiva de Madrid, que además es otra cosa que me llamó la atención. Nuestras protagonistas son mujeres de dinero. La abuela, Pilar, tiene una casa en retiro, una pedazo de casa, y Susana es una modelo en París. O sea, no son... Dijéramos que esta desgracia no le ocurre a una chica que sea, yo que sé, dependienta en una perfumería y que su abuela, aunque sea en otra ciudad, que está trabajando en París igual y que su abuela le pase esto en un piso de Vallecas con 600 euros de pensión, ¿no? No les pasa a dos mujeres que además, cuando entras a la casa, ves el pedazo de cuadro que tiene la abuela de ella misma en la casa, ¿no ves? Quiero decir, son gente, ves cómo va vestida cuando te presentan a la abuela al principio, antes de que le dé el ictus. Ves la vida de Susana, cómo es en París, una vida de lujo, de fiestas, de cocajina, o sea, todo en la película está muy bien puesto, todo a nivel técnico es una película perfecta, el sonido, el diseño del sonido es alucinante, es el sonido en la película y con sonido me refiero desde la banda sonora a cómo están los diálogos, a cómo suena la casa, yo que sé, las pisadas, todo, es alucinante, o sea, está cuidado a nivel técnico al más mínimo detalle y a la perfección, desde ese punto de vista ni un pero, y el guión, las actrices, la parte dramática, vuelvo a decir, que es alucinante, es que, de verdad, pero aparte, la historia fantástica es donde, y además me llama la atención, porque, yo cuando vi el primer tráiler, que además se, Paco Plaza con la, ya veréis la canción que utilizan en los títulos de crédito, o sea, le saca esa parte gamberra que él tiene, ¿no? Entonces yo me esperaba una película más gamberra, o sea, no voy a decir un locurón al estilo REC3 o que es puro Raimi, puro Peter Jackson, ¿no? Pero, ¿por qué no? O sea, Raimi nos hizo Arrastrame el infierno y fue un gamberro de un cabrón. No te digo que la película llegara a ese desparrame, pero me ha llamado la atención lo contenido que está Paco Plaza en esta película y fijaos, quizás ese sea el error, ¿no? La contención que tiene la película, ¿no? Sobre todo viniendo de un director que no se ha contenido en la vida, en lo que ha hecho, sobre todo en las películas que le han hecho realmente popular como ha sido la saga REC? Empezando por la primera que, como yo siempre digo, REC es una película que está por encima del bien y del mal. O sea, luego ves la filmografía de Paco Plaza y puede tener películas mejores, peores, películas que te gusten más, películas que te gusten menos, pero REC, así que efectivamente REC, está por encima del bien y del mal. Yo a la abuela si tuviera que puntuarla y sabéis que odio puntuar películas. Hice, escribí la reseña de la abuela para la web cine y comedia también y le puntué con un 6,5. Nacho, que es quien suele revisar los textos y publicarlos, me llamó y me dijo oye, notas medias, no, o un 6 o un 8 que prefieres y le dije ponle un 6 y me dijo si me has hablado muy bien de la película, estuvimos hablando un rato de la película y me dijo hombre, si hablas bien de ella ponle un 8 o un 7 y le dije no, déjala un 6 porque las partes que funciona la parte dramática que me parece sobresaliente es una película de 10 pero la parte terrorífica no me ha gustado y la película la están vendiendo como una película de terror. El caso es que igualmente si yo os la tengo que recomendar evidentemente os digo que vayáis a ver La abuela. es una película muy interesante crea una atmósfera estupenda una factura increíble las actrices sobresalientes o sea lo que pasa es que sí que os digo que quizás no es lo que lo que estabais buscando o quizás no es lo que están vendiendo no digo que sea peor pero quizás no sea lo que exactamente al igualmente creo que ya he comentado que no creo que sea la mejor película de Paco Plaza así que creo que es una película tremendamente interesante dicho esto como siempre ahora que llegamos al final pues seguidme en redes sociales sabéis que utilizo básicamente Twitter e Instagram suscribiros al canal de YouTube comentad lo que os dé la gana y como siempre os digo regaladnos ese like que tanto sube nuestro ego nos vemos pronto adiós chau Gracias por ver el video.